Música Fui a comprar el esquino hospital que comía para las gallinas y cuando estaba allá me llaman que vayan a vender fuego a la casa Entonces cuando yo salía, apenas salió, primero le tiraron unos tiros, después le tiraron con ladrillos y después le ponen en fuego ¿Quiénes hicieron esto? Supuestamente los amigos de los muchachos que habían fallecido Ellos lo confundieron a usted como la persona que habría estado en el departamento Así tengo entendido que me confundieron, que el apellido mío es parecido al, no sé Llegaron, creo que tres motos y eran seis La persona tiró tiro y después dice que se fueron a la esquina, volvieron y sacaron un balde que estaba ahí Sacaron hasta la moto y le ponen a la casa Y después de la noche volvieron a venir de vuelta Y estaban mis nietas, estaban todos acá y el vecino, y el vecino al frente le pegó, se llevó a toda la bala ahí y le pegó con el brazo Cuando usted llegó ¿con qué se encontró? ¿Cómo estaba la casa? Le destrozaron todo la casa Lo he puesto, pedo Hasta los pájaros me quedaron Y yo no me molesto y nos conozco No me pueden hacer esto No me dejaron nada Lo que tengo puedo ¿Lo perdió todo? Todo se quemó ¿Has realizado una denuncia policial? ¿Fue a la policía? Fui tres veces, pero anoche cuando fui la última vez me dijeron que estaban las máquinas rotas Después no fui más No fui más porque después es peor ¿Y la policía no hizo nada? No Vino acá nomás Y yo les fuimos porque yo tenía miedo que hicieran algo de los chicos Y ellos saben bien que son y en ningún momento hicieron nada Y yo quería que se sacaran las dudas, que preguntan por qué me hacen eso y yo no soy ¿Y estas mismas personas habrían atacado también otra vivienda? Así me dijeron que han ido quedando a otra casa Así dije, no sé cómo será Pero yo no sé quiénes son No los conozco Nunca los he visto así al chico que falleció Yo trabajo en la hermana en la feria Pero el que falleció no los conozco Y los que han venido acá están en boca, no sé quiénes son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!